En la música tonal hablamos de tipos de cadencias y hablamos de tipos de cadencias para referirnos a unos procesos en los que la música de alguna forma descansa. Si ese descanso es lo que llamamos perfecto, se produce sobre el grado 1 viniendo del grado 5, entonces hablamos de cadencia perfecta. Haremos unas cuantas frases que acaben en 5-1. Por ejemplo, yo hago... 1-1 y 5-1 1-2-5-1 1-3-5-1 1-4-5-1 Esto es muy común en canciones populares. 1-5-5-1 1-5-1 1-5-1 1-5-1 1-5-5-1 1-5-1 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 1, 1, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, y 1, 7, que es 1, 5, sin fundamental. Gracias, a trabajar.